Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces y te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. No como mayona como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor. Pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No, no me caigas. Aunque vivir es aprender. Y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Aquí hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común. No hay un él como tú. Solo Dios nos dirá de cuando la vida nos irá. Si lo has hecho bien. Solo con un sueño no sabrás cómo vencer. Y como un libro al corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad. Que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador. Y descubres lo común. No hay un héroe como tú. No, 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 no. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú.